Ora nona, jueves de la cuarta semana de cuaresma, semana cuatro del salterio, Dios mío ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Cada tarde se nos van los días, y cada tarde el tiempo pasa, se acaba nuestra vida cada tarde, y miramos la muerte más cercana. Déjame todavía gozar el milagro, de tu luz, de tu sol, de tus albas. Déjame gozar el milagro de sentirme vivo, y de nacer para ti cada mañana. Déjame, Señor, gozar de tu milagro, al llegar una vez más la tarde mansa, porque tú eres el Dios de nuestras horas, el Dios oculto de nuestra esperanza. Amén. Acreditémonos ante Dios, por nuestra constancia en las tribulaciones, por nuestra sed de ser justos. Mira mi abatimiento y líbrame, porque no olvido tu voluntad. Defiende mi causa y rescátame. Con tu promesa dame vida. La justicia está lejos de los malvados, que no buscan tus leyes. Grande es tu ternura, Señor. Con tus mandamientos dame vida. Muchos son los enemigos que me persiguen, pero yo no me aparto de tus preceptos. Viendo a los renegados, sentía indignación, porque no guardan tus mandatos. Mira cómo amo tus decretos, Señor. Por tu misericordia dame vida. El compendio de tu palabra es la verdad, y tus justos juicios son eternos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso. Te irá bien. Tu mujer, como una vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos, como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén. Todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud. Pero no pudieron conmigo. Sobre mis espaldas metieron el arado. Y alargaron los surcos. Pero el Señor, que es justo, rompió las coyundas de los malvados. Retrocedan avergonzados. Los que odian a Sion. Sean como la hierba del tejado. Que se seca y nadie la ciega. Que no llena la mano del cegador. Ni la abrazada del que la agavilla. Ni le dicen los que pasan. Que el Señor te bendiga. Os bendecimos en el nombre del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acreditémonos ante Dios por nuestra constancia en las tribulaciones, por nuestra sed de ser justos. De la epístola a los hebreos. No perdáis vuestra confianza. Ella lleva en sí misma una gran recompensa. Tenéis necesidad de constancia. Para que, cumpliendo la voluntad de Dios, podáis alcanzar la promesa. Mi sacrificio es un espíritu contrito, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Oremos, Padre lleno de amor, concédenos que, purificados por la penitencia y santificados por la práctica de las buenas obras, sepamos mantenernos siempre fieles a tus mandamientos y lleguemos libres de culpa a las fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias. Adiós.